Eh... A ver, esta... Ahí show speed y green screen A ver... me da curiosidad Sasa... Italiano... Green... Screen Ehh... No... no parece que peina transition moonlight que peina tío lo todavía no se ha hecho suficiente meme al respecto bueno pues me sirve buscando saceriano meme, me descargo un guillo y el desmago pues a lo mejor no hay nada en el subsuelo a ver seguramente haya solo cierre bueno pero esto es por la ciencia ahora en cuanto se me rompa el pico lo que no se es como volver a bajar subir es fácil tp tengo un tp justo arriba que tengo un tp justo arriba estoy perdido esa es el arboreal ah bueno si me robaron la idea también te hicieron un opero con el skyrimia no no veo ni la parte de arriba me hago tp y tengo una caída mortal claro y si yo me tiro por aquí que pasa muero sin más no seguramente que pasa estoy vivo has frutado ah no porque me he ido como girando vale ya estoy abajo sigamos bajando me pongo un auto clicker me pongo un auto clicker que vaya va a hacer eso espérate me pongo un auto clicker que vaya picando que vaya picando mientras hablo contigo jajaja 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 del de la que se vecina jajaja jajaja ¿y cómo buscáis otro de alrededor? pues iba como el meme en plan ¿iba rollo espartaco? o iba vestido normal si a ver no era con chaqueta esa de trabajo de construcción es que claro si te refiere puede ser a ver Lo voy a mirar yo, vale Porque puede ser Amador Seguramente sea Amador Rivas Espartaco Puñetazo Vale, no, no, no es ese Mira, es Espartaco Lerense, jefe de equipo Jefe de equipo también Tremendo meme, me cago en la puta ¿Qué? Ese también era un buen meme Sí, es el jefe de equipo Sí, sí, era este Pillo ese vídeo Le meto un pico del Minecraft en la mano Le meto el espartaco Y ya Y sirve Pues hay más profundidad en el juego De lo que parecía Es que yo no estoy viendo en directo Pues Estoy con el segundo pico Y sigo tirando para abajo Pico 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 Ah, vale Que el espartaco ya está en el vídeo en sí Nada, bueno Me acabé de salvar trabajo Yo agradezco Esto es por la ciencia Es que Nadie iba a hacer esto Nadie está tan puto zumbado Creo Es que a mí me encanta A mí me encanta Porque yo El site que uso para descargar vídeos Es que mira Voy a hasta hacer capturas Voy a capturar la pantalla Y esto Esto es lo que Utilizo para descargar vídeos Cuando yo Quiero descargar algo Y también te parece como un virus Lo meto Bueno Link mal Que no sé qué link es Ahí está Perdón ¿Sabes? Bien 80T Y cuando le doy a descargar Me mete en otra esa Se me descarga eso Y aquí me aparecerá un pop-up De seguridad No sé qué ¿Qué? Vita a gente me descarga un virus Chale Mira Mira Confirma que no eres un robo No prometo nada ¿Y si no soy qué? 924 Pickaxe en Minecraft Ahora tengo que pillar el Pickaxe de Minecraft En posición 2D que no esté aquí Bueno En caso de haber algo Bajo tierra Está muy profundo A lo mejor hay un portal de NER De NER Te imaginas Bajas abajo del todo Y te haces tepe a Minecraft De repente Sí Está todo conectado La verdad no es el grounded Es grounded Hostia Blow twist Bajas y te leves Te aparece una araña Una araña Y todo Y grande en la cara Dante Te morrías Bueno Yo ya me he enfrentado a arañas aquí Estoy curado de espanto Vale Ahora voy A programar Corto hasta el final Que no esté tanto titán Uy Espérate Vale 9 minutos Está en base A los 9 minutos y medio Está talando Es que Claro Hasta que no llegue Esta gente Como Lo que tengo que hacer ahora Es Esperarle Porque Porque Lo que es el La misión principal Solo quedan misiones principales por ahora No hay nada secundario ahora Si hemos dicho que lo principal Lo vamos a hacer juntos Pero ya te has pasado La media y el juego Eh No Pero para 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 desbloquear La siguiente parte Solo queda hacer una principal Ah Entiendo Así que hasta Hasta que no lleguen No puedo hacer la principal Iba a hacerlo por la noche Pero Me petó el internet Y como Me peta siempre el internet Por la noche Pues dije Escúchame Si Lo está editando Estelian ¿Sabes? No me voy a romper la cabeza Haciendo horas Como un puto loco Le hago un favor a él No hago un favor a mí Ahora el problema es Tengo un efecto de VHS Pero 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 Casi no se ve Pero Es una línea negra En la pantalla Que se va Volviendo Es que a ver No va a ir Me había rayado Creía que me estás hablando Tú Pero Era lo de Los azúcares Del otro día Sale Sale Azúcar Esto que es Cubo de un metro Bloque de pared único Cubo de un metro No quiero un cubo de un metro Mucho menos quiero un cubo de ¿Dos metros? Vamos a ir Filtro Quiero poner un filtro Filtro No sé Oppenheimer Vale No Digo Literalmente hay un filtro llamado Oppenheimer Me lo creo No es que Literalmente Se llama Oppenheimer Y lo único que hace Es que hace la pantalla más triste Ehm Literalmente Oppenheimer Literalmente ¿Quién es que lo contrario? Ehm No sabe historia Y ahora hago Contraste Alto Saturación Ehm Alto Brillo Alto para que no se ve Listo Temperatura Alto Vale Y he pasado una línea blanca Una línea amarilla Perfecto 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 Lo que hice ¿Qué? No, no hice nada No hice nada Vale, 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 vale Me asusté ¿Se asustó, güey? Vamos Pues sigo pillando esto Lo pasé Ahora la intro Habla de ¿Has visto lo de Drake? ¿El qué? Lo de Drake Eh, no Creo Que se le ha lequeado Se le ha lequeado cosa A la polla Sí Sí, 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 sí que lo vi Sí que lo vi Sí que lo vi, pero Pregunta al millón Es verdad Sí, sí que lo he visto No, 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 quiero decir No, no, no es un fake A ver, por lo que he visto yo Del vídeo en sí Era un jet, vale Era un jet Yo, mucha persona que es un jet Que tiene un jet, no sé yo Yo que tenga un jet No, pero que viaje en jet privado Sí, conozco muchos Ya, pero es que es un jet con cama Con cama Cualquier millonario estadounidense También O incluso no millonarios Alquilar un jet privado no es tan caro No sé, pero lo que he visto yo Por la grabación esa Sí es él Pero yo misma barba Mismo, pero mismo Mucho leapfake lo parece Me da curiosidad Vamos a mirar cuánto costaría Alquilar un jet privado Alquilar, no comprar Cabrón Ah, bueno Es 500k Que va Sí La mansión más cara De alquiler No llega ni a los 100k Pabos Tengo que ser Mira Alquilar un jet privado Un presupuesto rápido Un pasajero Salimos desde Desde ¿Dónde salimos? Desde Desde Miami Y nos vamos a ¿A dónde nos vamos? A... No sé Alemania Mimamente Sí Bueno, nos vamos a Chile Se conoce No Nos vamos a Chile No, nos vamos a Chile No sé por qué Pero nos vamos a Chile Salimos mañana Y volvemos El 29 Me encanta que He dicho literalmente No torando No me sale La polla Es que El idante fue El no más Cero De mi vida Así No Hijos de puta Vale Pues no se puede mirar La página Te pide Demasiados datos Personales Que no voy a meter No, te pide pagar No, te pide pagar No tiene que ser tan caro Realmente Un par de miles O unos cuantos O unos cuantos pares de miles Pero ya está A ver ¿Cuánto es un privado? Busco en inglés ¿Cuánto cuesta rentar un jet privado? ¿Ves? Dos mil pavos la hora Más o menos Pasajeros por año Más de 10 Poco Poco La verdad Poco Para un jet privado pequeño Un tipo Fenon 100 mil Que suele ser El típico avión este Chiquito Guay ¿Sabes? El típico jet privado Lo que se llamaría Se está pagando Bueno, claro Esto estás hablando De lo que te cuesta El precio Mira, un Por ejemplo Un Global 5 ¿Cómo? No, es que estoy Estoy mirando Jets Global 100 mil 100 mil pavos Aproximadamente 100 mil 100 mil pavos O sea Alguien Un rico excéntrico Se lo puede permitir ¿Qué?